hola a todos mis craftes cómo están el día de hoy hoy en este vídeo voy a hacer un lápiz labial de arcilla polimérica aquí yo hice dos a éste le he puesto una argolla porque lo voy a utilizar como llavero y bueno pues lo que vamos a utilizar va a ser arcilla roja arcilla negra arcilla gris un cúter una brocha brillo esmalte líquido transparente un ip y vamos a empezar vamos a agarrar la arcilla la vamos a amasar y después vamos a hacer una bolita ahora vamos a hacer esto para formar como un tubito ahora con nuestros dedos vamos a ir moldeando la de los dos lados hacemos esto para que nos quede más parejita aquí le damos forma en la parte superior y bueno como pueden ver ahí ya ha agarrado forma ahora vamos a utilizar la arcilla negra la amasamos bien y después hacemos una bolita y hacemos esto para formar un tubito ahora la moldeamos con nuestros dedos en esta forma ahora vamos a unir las dos piezas en esta forma así ahora vamos a agarrar la arcilla gris o plateada como le llaman ustedes y vamos a hacer esto vamos a formar un tubito bien delgadito ahora lo vamos a planar con nuestros dedos en esta forma así ahora se lo vamos a poner alrededor como pueden ver así ahora aquí la vamos a cortar con el cúter ahora vamos a cortar esta orilla ahora aquí las vamos a unir bien con nuestros dedos y bueno así me ha quedado ahora vamos a ponerle el eye pin vamos a meter el eye pin en el líquido transparente esto es para que pegue mejor ahora lo voy a poner en la parte superior en esa forma así así se mira y bueno pues ahora lo voy a llevar a cocinar a 275 grados fahrenheit por 15 minutos bueno ya que ha salido del horno ya que está frío le voy a aplicar el brillo esmalte para que me quede bien chulo esto lo vamos a hacer en todo el lápiz labial o pintalabios no sé cómo le digan ustedes y bueno pues así me ha quedado espero y les guste si les gusta este vídeo no olviden darle me gusta compartirlo en sus redes sociales déjenme sus comentarios que les ha parecido este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo adiós gracias